En el Hotel Park Hyatt, el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, acompañado por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, presentó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, que se realizará en la provincia Cuyana del 21 al 25 de febrero del próximo año. El motivo central va a ser el vino, bebida nacional, que mañana se cumple un año precisamente del decreto y de la creación, porque además nos sentimos buenos productores de vinos, de buenos vinos, de buenas uvas, con una industria, con una agroindustria que está pujante. Y lo que más nos gusta es que vayan a ver San Juan, que visiten San Juan, además del sol, la bonomía de nuestra gente, nuestros paisajes, la naturaleza que está como Dios la hizo, la montaña alta, la montaña ancha, el río, el dique, el arroyo, todo lo que forma parte de un muy buen paisaje, que los sanjualinos queremos mostrar y sintetizamos en cuatro días de fiesta que culmina el último sábado de febrero. Y el último sábado de febrero, por supuesto, los invitamos a todos. Se ha generado en los últimos años una hermandad entre el turismo y el vino y las acciones que realizamos junto a todas las provincias productores de vino en la promoción del turismo del vino y la importancia que tiene, porque de alguna manera consolida nuevos destinos como los de la región de Cuyo del Norte y también de la Patagonia, referidos a disfrutar de los viñedos, a disfrutar de la gastronomía que ofrecen, de en algunos casos los muy buenos alojamientos y de los buenos vinos.